Saludos amigas y amigas, estamos en directo en nuestro espacio de lectura compartida de psicoanálisis. Seguimos leyendo los textos de Miguel Oscar Menasa, en este caso estamos con Freud y Lacan Hablados 5, la segunda tópica freudiana, y estamos en el apartado dedicado a las aportaciones a la vida amorosa, a la psicología de la vida amorosa, y nos habíamos quedado en un punto muy interesante, que hablaba de los escritos sobre el orgasmo, así que acompáñenme los próximos minutos porque tenemos cosas muy interesantes para compartir con vosotros y para que no se queden nuestros amigos sin estos contenidos tan interesantes, os doy unos segundos para que compartáis en vuestras redes sociales, porque si somos más, podemos ser mejores, ya lo sabéis. Como estamos en riguroso directo, veo vuestros ojitos conectando ya con estos espacios, podéis participar también a través de los comentarios del chat, os leo, os leo. Ya que se trata de la vida amorosa, traje unos escritos sobre el orgasmo. Ahora podríamos decir que me encuentro en una situación como cuando a punto de penetrarla y ya frunce los ojos como para mirarme de cerca a pesar de que estamos uno encima del otro y recuerda que a la mañana, hace diez horas, no la saludé con alegría y claro, en esos momentos no sé cómo seguir. A veces le pido por favor que se olvide de la madre, a veces la sacudo de los cabellos y le grito que la amo y que quiero tener un hijo suyo. Ella a veces se asusta y se entrega entonces al ritual del juego y la memoria. A veces, a veces, no hay manera de convencerla de que tenemos que comenzar todo de nuevo. El orgasmo es la culminación del placer sexual. Se llamaría orgasmo entonces a toda culminación de un hecho humano entre humanos, también el hecho genital. Hecho genital, que como sabemos, en sus dimensiones metanormales, anormales, hace posible el orgasmo en soledad o bien poniendo en contacto parte del cuerpo de una persona con algún objeto inanimado o animal. Pero debemos decir que a pesar de las posibilidades siempre amplias de producirse, y contrariamente a lo que era dable pensar, el orgasmo no se produce tan frecuentemente, y menos si hacemos depender su producción sólo de ciertas maniobras mecánicas o ciertas posiciones cinematográficas, ya que sobre el orgasmo pesan más los variados y múltiples caprichos humanos, todos ellos destinados a impedirlo. Digamos que Einstein nos ha ofrecido la posibilidad de la relativización de los fenómenos. Mirado desde la economía política, lo sexual es una resistencia a que el hombre se encuentre con su verdadero drama actual, su posicionamiento de clase y la transformación de los medios sociales de producción, de amor, de mercancías y lenguaje. Pero mirado desde la intersubjetividad, este sujeto peleando por lo social es un sujeto que se resiste a encontrarse con el drama de su determinación sexual. Y está claro que si miro por el espectrofotómetro, está claro que el que lucha por su posición social y el que se psicoanaliza por su posición sexual son dos locos, dos ignorantes que están recargando su sistema nervioso de plomo y de manganeso inexplicablemente. Público. Eso es porque mientras está la envidia, está negado el trabajo del psicoanalista. Es una cosa transferencial. Mientras hay envidia, lo que está negado es el trabajo. El pensamiento es mágico-animista. Cuando supero la envidia, cuando hablo de la envidia me doy cuenta de que estoy comprando a una persona desde hace siete años y que me ha hecho bien. Entonces yo ahora empiezo a entender la noción de trabajo. Por eso es que a las mujeres les cuesta tanto trabajo psicoanalizarse. No es broma, ¿eh? Tienen que incorporar a su vida la noción de trabajo y si no, no se pueden psicoanalizar. Porque no hay hombre que no produzca ese trabajo con su sistema inconsciente. Se terminó la magia. Entonces, tengo fantasías de lo que vine haciendo sin saber, que fui comprando el tiempo del deseo de esa otra persona para investigar acerca del deseo. Por fin me di cuenta de eso, que el otro fue mi empleado, no mi amo, ni mi madre, ni mi padre, sino mi empleado. Público. La noción de trabajo, porque la burguesía lo que necesita es que quede reprimida la noción de trabajo. Claro, cuando yo le digo cinco mil pesetas, usted se queda en el mercado y dice, ¡qué caro que es usted! Usted se queda en el precio, pero no en el valor. Usted no hace una reconstrucción del trabajo que me costó llegar a la palabra de cinco mil pesetas. Eso no lo hace. Si abarcamos ahora con una ojeada general, dice Freud, todo lo que dijimos antes, lo vamos a juntar en una frase, a ver si la podemos escuchar bien. Los distintos elementos del cuadro descrito, o sea, las condiciones de la falta de libertad y ligereza sexual de la amada, su alta valoración, la necesidad de sentir celos, la fidelidad compatible no obstante con la sustitución de un objeto por otro, una larga serie, y por último la intención redentora, no supondremos probable que todos estos caracteres tengan su origen en una sola fuente. Sin embargo, la investigación psicoanalítica de la vida de estos sujetos no tarda en descubrirnos tal fuente común. Su elección de objeto tan singularmente determinada y su extraña conducta amorosa tienen el mismo origen psíquico que la vida erótica del individuo normal. Se deriva de la fijación infantil al cariño de la madre y constituye uno de los desenlaces de tal fijación. La vida erótica normal no muestra ya sino muy pocos rastros que delaten el carácter prototípico de dicha fijación para la posterior elección de objeto. Por ejemplo, la predilección de los jóvenes por las mujeres maduras. En estos casos, la libido del sujeto se ha desligado relativamente pronto de la madre. Por el contrario, en nuestro tipo, la libido ha continuado aún ligada a la madre después de la pubertad. Me encantaban las mujeres maduras. Me encantaban. ¿Ustedes, chicas, estuvieron enamoradas de un hombre mayor? Sí. ¿Y usted? ¿Estuvo alguna vez enamorado de una mujer mayor que usted, además de su madre? Público. De tres. ¿Se casó después con alguna de ellas o buscó una mujer de su edad? Público. Con la cuarta. ¿Mayor que usted? ¿También mayor que usted? ¿Y usted? Público. Sí. Mis primeras relaciones, así amorosas, tendría 18 años y ella era una muchacha de 23. Bueno, en estos enfermos, los caracteres maternos permanecen impresos en los objetos eróticos posteriormente elegidos, los cuales resultan así sus rogados maternos fácilmente reconocibles. Habremos de probar ahora que los rasgos característicos de nuestro tipo, tanto en lo que se refiere a las condiciones de su elección de objeto como a su conducta amorosa, proceden realmente de la constelación materna. Nada más fácil en cuanto a la primera condición, la de la dependencia previa de la mujer o del tercero perjudicado. Es evidente que para el niño criado en familia, bajo esta moral sexual cultural, se producen estas ligaciones libinales. Lo que no va a cambiar en otra estructuración social familiar es el mecanismo infinitivo del deseo. Lo que no se va a modificar en el aparato psíquico cuando cambie la sociedad es el desear, pero sí los modos de renuncia. Por lo tanto, si se modifican los modos de renuncia al desear, lo que va a acontecer en posible circunstancia de transformación social es que se produzca una modificación de la apariencia, es decir, de los sentidos manifiestos del trabajo inconsciente, que ya es bastante transformación. Es evidente que para el niño criado en familia, la pertenencia de la madre al padre constituye un atributo esencial de la figura materna. Así pues, el tercero perjudicado no es sino el padre mismo. Tampoco resulta difícil integrar en la constelación materna la exagerada valoración que lleva al sujeto a considerar único e insustituible el objeto de cada uno de sus amorillos. Muy buenas noches amigos, saludos. La condición de estos señores es que no son infieles sino que cambian continua y permanentemente de objeto. Picasso era así. Se decía de él que nunca estaba con dos mujeres y cuando no soportaba a una mujer cambiaba de mujer. Era así, no era infiel. Los otros de su generación eran más infieles. Él abandonaba, terminaba la relación y comenzaba una nueva relación. Picasso, que también fue un niño tratado en familia, además de un genio. La importancia de darse cuenta de esto es que Picasso, que era un niño criado en familia, fue Picasso y que hay algunos que fuimos criados en familia y nos seguimos meando en la cama a los 40 años. Eso es diferente. Nadie ha tenido más de una madre y nuestra relación con ella se basa en un hecho indubitable y que no puede repetirse para fundamentar el asunto del amor único. A pesar de tener una vida sexual tan así, esa vida sexual tan así por verificarse para que él se encuentre con su madre no puede ser sino con una sola mujer a la vez. Si los objetos eróticos elegidos por nuestro tipo han de ser ante todos subrogados de la figura materna, nos explicaremos asimismo su repetida sustitución en serie, tan incompatible al parecer con el firme propósito de fidelidad característico de estos sujetos. El psicoanálisis nos enseña también, en casos de distinto origen, que aquellos elementos que actúan en lo inconsciente como algo insustituible suelen exteriorizar su actividad provocando la formación de series inacabables. Es decir, aquello que en el inconsciente figura como insustituible, la madre, permite sustituciones en series del objeto amoroso, puesto que ninguno de los subrogados proporciona la satisfacción anhelada, porque el deseo inconsciente tiene como característica no encontrar en ninguno de los subrogados lo que desea, su satisfacción. Ya que, como sabemos, la satisfacción del deseo inconsciente implicaría la muerte del aparato que produce el deseo inconsciente. Así, el insaciable preguntar de los niños en una edad determinada depende de una sola interrogación, a pesar de que ellos preguntan por todo. Y la inagotable verbosidad de ciertos neuróticos es producto del peso de un secreto que quiere surgir a la luz, pero que ellos no revelan, a pesar de todas las tentaciones. Esta es la característica de lo que después en psicoanálisis se llamó palabra vacía, porque era el paciente habla y se cura, y no el paciente a veces habla para ocultar eso de lo que tiene que hablar. Como el niño que pregunta por todo porque no quiere hacer la pregunta que realmente importa para el desarrollo de su sexualidad. Freud hace una trampa en el texto, porque el interlocutor de Freud era un tipo peor que nosotros. Cuando Freud escribía había alguien que lo escuchaba, eso siempre es así. Cuando uno escribe hay alguien que lo está escuchando. El interlocutor de Freud era muy racionalista, muy difícil de hacerle penetrar esta nueva teoría acerca de lo que se venía estudiando desde siglos de otra manera. Freud hace una trampa en el texto y dice La primera condición se debe a una causa única, el complejo materno. La segunda condición, esto es la deliviandad del objeto elegido, no parece poder derivarse del complejo materno. Es como una trampa, porque él después va a demostrar que depende del complejo materno. Para que el otro lo siga escuchando, entonces si leo mal a Freud y me quedo en ese renglón, no leo la siguiente página. Pienso que Freud dice que querer a las prostitutas no depende de aquel antiguo cariño por la madre. En cambio, si sigo el recorrido que vamos a seguir la clase que viene, nos vamos a dar cuenta que también amar la infidelidad de la mujer viene de aquel momento, donde ya vamos a ver por qué el niño piensa que porque la madre tiene relaciones con el padre es una prostituta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún relato infantil? Así, chicas, que vayan con cuidado por la calle. Los hombres son capaces de hacerlas casar para poder amar y hacerlas ser infiel para tener deseos sobre ustedes. Tengan cuidado, porque son la madre, no mujeres. Porque aquí solamente se le vienen haciendo recomendaciones a los hombres. He visto en las clases de sexualidad femenina que se les recomienda, tengan cuidado. Si una mujer lo ve por la calle y le dice, padre, no le crea. Pero hoy vienen consejos a las mujeres que tengan cuidado con esos hombres que las quieren únicas, pero que a la vez las quieren infieles y que las sumen en esa contradicción en la cual viven permanentemente. Porque si son fieles, no son deseadas. Y si son infieles, son maltratadas, pero deseadas. Es difícil una cierta actitud. Continuamos la próxima. Y la próxima, que será el lunes próximo, nos vamos al capítulo sobre la sexualidad femenina. Así que fíjense que tenemos una semana por delante para encontrarnos con ese interesante capítulo del libro Freud y Lacan Hablados número 5, que trabaja la segunda tópica freudiana, un libro de Miguel Óscar Menaza, que tienen a su disposición en la editorial Grupo Cero, editorialgrupocero.com, y también, gentileza del autor, lo tienen gratuitamente en la página miguelmenaza.com, con el apartado psicoanálisis, ahí tienen este libro a disposición de todos ustedes, si lo desean leer, y yo se los recomiendo leerlo también al tiempo que lo estamos trabajando en estos espacios. Un fuerte abrazo, seguimos, seguimos leyendo, seguimos estudiando, seguimos nuestros espacios de poesía y psicoanálisis, gracias al Grupo Cero y gracias a Miguel Óscar Menaza. Un fuerte abrazo, amigos, gracias por estar, por vuestros comentarios, por vuestra compañía y por compartir. Hasta la próxima. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito, nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el Grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.